Nunca hemos estado equivocados contigo. Carlos Alberto, Carlos Alberto, ese tipo tiene más rango que Roelio Bolufe. Mira esto, esto que te voy a... Busca ahí en la foto que esto me lo mandó un seguidor para que ustedes vean Carlos Alberto, que dice que nosotros no somos nadie. Es esto. Ese es uno y después coge la publicación. Vamos a poner esta primero. No, no, no. Primero pon la conversación. Lo que me escribe es la persona. No, pero bueno, la persona es marihuana. Sí, es marihuana. Yo pensaba que yo la había cortado. No, no sale. No importa, es marihuana. Sí, de todas formas ya saludo a marihuana ahí que dice te manda las fotos estas del meme que hizo Gualsero. Tú sabes que es un meme, caballero. Tú sabes, eso es falso. Sabes, obviamente que yo no tengo... Nosotros pusimos esa foto original en Instagram. Exacto. Entonces dice, oye, mira tu pajarino a lo que le pone dinero. Me salió de sponsor. Yo no lo sigo. Entonces, mira, mira, mira él. Mira la... Pon la foto. Espera, espera. Busca la foto. Échense esto. Mira. Mira eso, mira. El martito... El sponsor. El fotito sponsor. Usted anda pagando dinero, cabrón. Pagando dinero a Meta. Pagarnos promociones. Promocionando su cuenta de Instagram con los memes que nos hace a nosotros. ¿Cómo tú vas a hacer eso con gente que no están pegados a los advertos, según tú? Si nosotros no estamos pegados, ¿qué pinga tú haces? Ahora pon la otra publicación porque nos dedicó un escrito y todo. Ah, sí? Espérate, pero... Dice que si comiendo pienso, que no sé qué, cuando el único que hace el puerco aquí de tu una vida son tú y la resigné a tu madre. ¿Me entiendes? Yo no sé para qué tú te haces gracioso y nada de eso. Haz de ver el tipo de pagos. La Instagram usando nuestra imagen para promocionar tu cuenta de Instagram. Dime tú si yo... Mira para eso, Ceres. Dime tú si yo no soy el padre de tuyo. Mira para eso como paga, Ceres. ¿Tú usas las fotos de nosotros, papá? Paga las fotos de nosotros. Dice, oye, a ver que de pie, que ya mi ex Oti tiene dos nuevos animales para su colección. Ahora a buscar más pienso. Ay, no hay. Sí, no. Buscar más pienso y tú buscando más dinero para promocionar las cosas. O sea, nuestra imagen para que no te sigas tu cuenta. Oye, Berraco, por eso mismo es que Héctor Oliveira te tuvo que votar para la pinga del estudio ese que tú tenías, bro. Porque ustedes se andaban gastando el dinero en estupideces y lo que le está bajando era pérdida y hacer. Llevas ocho días sin tener un dinero. Te votaron de la casa que tenían rentada más a Michola Ceres porque usted es a pérdida, cabrón. Te votaron del storage. Seguro que lo que tenía era un efficiency ahí. Te veo poniendo un storage en el patio de Marcos Jarson de Marcos Jarson ahí en la casa de Marcos Jarson en el patio a poder hacer algo, Ceres. Fíjate que clase de punto tú eres, hermano. Fíjate si te tenemos el dolor tuyo es que nosotros, mira, más malo, más bueno, sencillo, tenemos nuestro propio estudio, cabrón. Aquí estamos. Y tenemos nuestro propio estudio, cabrón. Sin nadie, tú sabes que sin nadie por detrás o todo lo que tú ves aquí es nosotros, cabrón. Exacto. ¿Tú me entiendes? ¿Me entiendes? Y entonces tú, a diferencia de tu idea que tenés que estar oliendo culo, a esto, a lo otro, el que se ha pasado, el que se pasa todos los fines de mes preocupado, el que llevaba varios fines de mes preocupado, ¿tú me entiendes? Porque pensabas que no sabías si ibas a tener estudio o no, eras tú. ¿Viste? Y nosotros aquí, mira, relajadito, mira, tranquilito, yendo al mañanero de ahora, traje con los políticos locales, en los rallies, con los políticos, en el rally, en el VIP, ¿no? Estamos en la parte, no, no, con el no atrás, no atrás ni nada, eso no, ahí mismo ahí con Donald Trump Jr., tú sabes, con Adin Ross, con toda la gente dura. papi, nada, demostrándote una vez más por qué es que nosotros somos tus padres, tú sabes, yo soy tu padre y recibe tu tío. Sí, oye, salud para Gilly también ahí. De toda una vida, de toda una vida, lo que tenemos es loco, papi. Gracias. 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 Gracias.